¡Suscríbete al canal! ¡Pisamón! ¡Pisamón lo que yo lo que no lo he dicho, creo, eh! Pero, bueno ¡Bravo, Bayu! Así que espero que os podáis reventar el botón de like O 1500 likes en este vídeo, chicos Mirad Mapa creado por Lorena PG Perdón, GP23 Decol PvP Loulino O Lougino ¡Qué tonto, eh! ¡Hola! Pablox28 Y Arnauete27 Arnauete Espero haberlo dicho bien, eh! Si lo he dicho mal Lo siento ¿Vale? Así que si queréis también vosotros hacer Hacernos mapillas o lo que sea Lo tenéis abajo en la descripción Mi correo Ahí tenéis un correo Pues podéis pasarme ahí mapillas Así que eso Si os apetece hacer mapillas como este Que está muy chulo Pues podéis hacerlos Así que, bueno Aquí están nuestros Instagram ¿Están bien? Mirad si están bien Aquí están nuestros Instagram Claro Mira, arroba Y troleno Y arroba Jare5omg Ahí está mi Instagram Pasaros por mi Instagram Seguirme Igual que por Twitter Y por el mío Y en Twitter también Seguirme Seguirme por Twitter Seguirme 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 pero con la cara destapada Vale Y bueno Aquí están nuestros muñequetes Así que Alejandro Coge tus Masterbolas Eh Coge tus Pokepelotas Y vámonos Eh, let's go Vale, este es mi Ay, va, qué chulo Eh, eh, mira pa'cá Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eh, pero tú vete a tu Vete al tuyo Ah, pero has dicho mira pa'cá Pues yo miro pa'cá No puedo coger Mira, mira, mira Estoy en plan así Que te reviento, pipa ¿No puedo coger el palo? ¿Por qué no? Se ha vestido, ¿sabes? Yo también me he vestido Yo también quiero vestirme Eh, el palo Uy, no Semejante colleja Que tiene Knockback X Knockback Ahí va Vale, ya está Me voy a dejar el palo Donde estaba Que no quiero movidas Sí, yo también Vale, entonces Aquí tenemos un hola Y otro palo Por si acaso Hola Dice Hola, espero que os guste este mapa Lo hicimos con todo nuestro cariño Y empeño Os doy un consejillo Para los parkour No es tan fácil como parece Hay parkour Es parkour, Alejandro ¿A quién hay que reventar? Vamos A abrir Masterbolas Esto es a lo que hemos venido, ¿no? Un poco Espérate que no llego Un poco, ¿no? Ahí va, mira No llego por él ¿Qué te ha tocado? Arceus Genial Hay un mega metagroso ahí abajo Mira, mira, mira ¡Mira! Un gitran ¡Oh, mira, gitran! ¿Cómo es? Gitran No, gitrans No, como lo dice el cuñado Gitrans Gitrans Lo me estaba escuchando Me estaba hablando de río ¡Oh, mezclas más Shiny! ¿Cera hora? ¿Cera hora o cera después? ¿Cera hora? Ya veremos cuándo, eh A ver tú, para adentro Nos lo toca al mismo ¿Y otra vez? Zumburrus Raeku 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 Aquí en medio Y... Meshme Shiny ¿Qué? ¿Se supone que van a salir bien el Pokémon We? Al final, ¿no? ¿Eh? ¿No está saliendo como parece? Como pierda la... Uf, menos mal que han puesto el Keep Inventory, chaval O que lo he puesto yo Ponte un... ¿Qué lo he puesto yo? ¿Habas puesto tú? He puesto... Me ha merecido el Spawn Point He puesto el Keep Inventory y el... Y el otro Y el que no salga de noche nunca El Day Doig si con ese Vale ¿Cómo debe ser? Vale, ahí no Tiene que ser... ¡Qué troles son! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué asco! A ver Ya está Es que les tengo un respeto Ya está Yo he llegado Tampoco ha sido tan difícil También te digo ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, es que es... ¡Ale, ale, ale! ¡Hackeado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué número es! Tío Es que me ha fallado ahora el control Esto no salta El hombre excusas tú Hacen el máquina Spawn Point también Bueno, yo voy ahí mientras abriendo Master Bolas, ¿eh? ¡Uy, buh! Me ha atacado un sol galeo Salvaje Vamos a ver Tengo esto, parece... Una discoteca lleno de... ¿Ya? ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Un aplauso! No era tan difícil, la verdad Es que no... No era tan complicado ¡Eh, Lugia Shiny! El que no me ha salido ¡Ah, yo tengo dos! ¡Cállate! ¡Ja, ja! ¡Ve un palquia! ¡Cállate! Suicune... Suicune... Esto es un gato Mira mejor ¿Lo has capturado tú? No Yo no lo he capturado ¿Cómo no? ¿What the fuck? No sé, he tirado una Pokéball sin darme cuenta Y he capturado a un Suicune que parecía un gato Ah, pues puede ser, sí Un gato pequeño Lo mismo si queda yo Toma, este es pa' ti Lo que sale de aquí es pa' ti Vale No está mal O sea, mejor que Groudon, ¿no? No Vale, aquí Dice laberinto Madre mía Vale ¿Pero qué les ha dado a esta gente por los bloques invisibles? Les gustan Me gustan los bloques invisibles Pista, salta Dice pista Salta arriba No va a saltar abajo ¡Eh! ¡Eh! No me lo puedo creer Vale Va Estoy Ha estado bien, ¿eh? Ha estado Ok Te ha gustado, ¿no? Te mato ¡Uh! Te voy a decir una palabra que no puedo decir en YouTube Porque claro Porque claro Te voy a decir te mm y te mato ¿Otra vez? Tú ya puedes saber lo que es el mm Algo que dices tú mucho Ojalá cuando no estamos grabando también Quiz ¿Cuánto? ¿Hace cuántos años que te creaste el canal? Hay una pista No sé qué preguntar, Julio La pista ¿Hace cuántos años me creé el canal? ¿Cuál? ¿El primero o el que estáis viendo ahora? Pues supongo que... ¿Qué? ¿Yo por qué he muerto? Pues... Ya me pone no sé qué preguntar, Julio No sé qué preguntar, Julio Que no sé por dónde lo voy a ir ¿Cuántos años de que te creaste el canal? Ah, pista 2012 Piénsalo, es imposible Piénsalo, no es imposible ¿5? ¿2013? A ver, es que claro Es que si es este canal No lo sé Es que yo en YouTube llevo desde 2000 días o así O 2009 Son más de uno Y menos de mil La pista Buena pista Me ha gustado Seguro Es que no me cuadra Seguro que era 2012 Puede ser 2013 Bueno, da igual Bueno, a ver Ya casi va a ser Va a ser seis años Bueno, no sé Bueno, en fin Da igual, no voy a discutirlo Escúchame, que muero Muero vaya por donde vaya Escucha, aquí Me la estoy jugando ¿Cuándo es el cumple De la creadora Lore? ¿20 de febrero O 23 de agosto? Yo, es que Para los cumpleaños 23 de agosto Es que no me acuerdo Ni del cumpleaños de trolero Pues si el mío es un día después Pues no me acuerdo De tu cumpleaños No sé qué día es No me acuerdo De nadie O sea, es que soy malísimo Bueno ¿Cuántos vídeos has subido? La pista Pista Es muy fácil Buena pista Va a gustar 2200, 2300 2400, 2500 Pues ni uno ni otro ¿Has fallado? No, pues no ¿Cuántos vídeos crees Que has subido? Voy a ver La pista Que nunca Es una de las dos Buena pista ¿Cuál es el tío's Pokémon? ¿Cuál es el tío's Pokémon? 1300, 1350 El precio de 1300 Yo diría Para, para, para Que me está poniendo nervioso Yo diría Que 1301, 13050 Pero claro Cuando Pero es que son míos Esas preguntas son mías Que nos hemos intercambiado Las pistas ¿Por qué? Porque eres tú Que ha subido Dos mil y pico Que me pone a mí Yo, yo sí que he subido Dos mil 300 ¿Y por qué? ¿Y por qué estaba cambiado? Pues no sé A ver Entonces, claro Uy, bo Claro, ya decía yo Es que te Por eso te dicen Vale, entonces Vale, espera ¿Puedo volver allí Y hacer mis preguntas? ¿O no? Hijo puta El Odis me ha matado Ha pisado la placa de presión A ver ¿Aquí cuál era? Esta de aquí Es que quiero entrar para allá Pero no sé cómo hacerlo Aquí Vale No voy a leerlo Y supongo que Me voy a cagar En el dios Arceus Por el otro 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 Te lo juro que me voy a cagar En el dios Pachirisu Mira Bueno, pues ¿No hay ninguno? Es que ahí me moría a las dos Eso está mal hecho Vale, entonces nada Ese no Pero aquí ¿Qué te dice? Dos mil 300 Dos mil 200 Dos mil 300 Vídeos Dos mil 400 Dos mil 500 Claro, es que según el En verdad esto sí que es según El día que lo grabo, ¿no? Porque ahora ya No, ya va Da igual Pero te pone entre tanto Y entre tanto Ya, pero yo que sé Y luego ¿Quién es el de los Pokémon? Pues Pachirisu Por supuesto Pachirisu, tío De los Pokémon Vale, ya está Ya podemos continuar Madre mía Me ha agobiado el quiz La verdad Es que yo creo que ahí Se han hecho un lío Cuando han hecho el cruce Claro, porque en el cruce Al final Cuando cruzas Se cambian las pistas Ah, y Mew normal Bueno Yo tendría que seguir el azul Y troll en la roja Bueno, claro Y los fanarts No nos estaban mirando Pero ojo, poca broma Darkrai Una Z de Dragon Ball Z Un mando de Un Batman Oye, el mando este de qué es Y el hamster es El Hamtaro, tío Hamtaro, tío Hamtaro Y el Chikorita Un poco Chikorita Yo no lo tengo Yo sí Vale, ¿y esto qué es? ¿Se supone? ¡Oí va! ¿Esto qué es? No entiendo Hay que... Hay que... Es una carrera ¿Es una carrera? Pues te he ganado Pues te he ganado Jue La recompensa, ¿eh? La virgen Vale, ¿y aquí? Fua Te has llevado toda la recompensa No me he cogido ni una recompensa ¿Y esto qué hay que hacer aquí? Hay que correr con la velocidad Me he caído No, te han... Te han dado... Mira Vale, ya está Manda leche, sí, manda leche XD Manda leche XD Que no sirve de nada No se me quita Es que no sabes tomar leche XD Vale Y aquí dice... No puede nada Aquí ¿No? O sea, esto... Ah, esto Aquí nos teníamos que dar De ostras con los palos A buenas horas Vale Y ahora Mira esto Esto es lo que te he dicho Que vas a flipar después Mira ¿También o no? Mira para abajo ¡Es un dropper! ¡Pero dropper! Así no, Alejandro ¡Qué cabrones! Han puesto lana ¡Uh! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡A la primera! Yo también Sí, pero solo que no Sí Tiene que subir aquí arriba Pues mira A la primera ¡Haz flipado! ¡Sup! ¡Vuelve a caer! Que vuelvas a caer ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Para, para! ¡Deja el pesadillo! ¡Ah, claro! Me tiras tú Y te tiro ¡Mira ahora! Mira para allá ¿Lo ves? ¿El qué? ¡Es el campo de la batalla! ¡Ah! Aquí tenemos que darle A las palanquitas Aviso No pulsar los botones Hasta terminar la pelea ¿Qué botones? ¿Dónde está? ¿Que los toco? Aquí No, no ves Lo mismo explota el campo ¿Sabes? Por eso ¡Qué guapo! Mira, hay un montón de viewers Sí, mira A ver si los conocen a todos A ver Este... O es Noni No lo sé Este no sé quién es Yo soy yo Esa es Lorena Es... Es tolero Esos son los suscriptores Un poco ¡Ja, ja, ja! ¡Pos me llamo a mí mismo! ¡Ah! Hay que matar a los de aquí arriba ¡Oh, qué guapo! Vale, le doy, ¿eh? Pero habrá que hacer ese equipo, ¿no? Ah, es verdad ¿Y los PCs? Ah, no me han puesto PCs, claro Porque ellos no pueden ¡Vamos a poner PCs! ¡Qué error! Vamos a hacer los equipos Y ahora volvemos, chicos Bueno, chicos Pues ya estamos aquí De vuelta Ya podemos echar el combatillo Controlero ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? A tope Vale, pues Venga, saca el que tú quieras Me da igual Yo también me sacaré El que yo quiera Vale, ya lo tengo Venga, pues ese mismo Este, por ejemplo 3, 2, 1 Madre mía No sé si he elegido bien, ¿eh? ¿Qué tipo es ese bicho? Nunca lo sé ¡Qué gustoso! ¿Qué tipo es ese Pokémon? ¿Qué un eres tipo? ¡Mala hostia! ¿Sí, no? Un poco Mira qué cara tiene Tiene cara de Hoy no me he despertado a gusto Hoy no me he despertado a gusto TJ is not TJ O sea, que es Dragón hielo Dices Dragón hielo Lo he tenido que mirar Porque no Sí, tío Bueno De hecho No lo he quitado poco La verdad Está bien Nice Poco a poco A ver Te ha gustado, ¿no? Lo mismo eso lo quita más, ¿eh? A ver Vale Bueno, a la larga ¿No? Acabar es muerto ¿No crees? No, creo que Creo que me mata todo a mí, ¿eh? ¿Seguro? Sí, creo que sí Pues ya veremos ¡Ostras! Está jodida más, falla más igual, ¿eh? Bueno Agustet ¿No crees? Agustet Agustet ¡Un PS! ¡Un PS! Bueno, ha retrocedido Me vale Vete a tomar por cleta, hombre Venga, hombre Vete a contarle eso a otra persona ¡Me vale! Tapuroco Tapuroco Tapu coco, tapu ñalo, tapu pera Tapu pera Porque claro, tapu coco ¿Tú crees? Tapu coco, pues tapu Tapu pera Ahí vas ¡Eh! La coñeja te la has llevado, ¿eh? ¿No afecta? ¿De qué tipo es ese bicho? ¿Qué más he hecho? ¿Carga dragón? Claro, soy... Eléctrico hada ¡Hada! ¿Qué dice? ¿Esa mierda es hada? Por supuesto Anda a la mierda ¿Has visto? Un crítico para 18 de PC De PC De PC, ¿sabes? Venga, sácame ¡Qué farzo, loco! ¡Qué farzo! ¡Me pica la barba! ¡Otra vez ese bicho! Lo que haga falta Lo que haga falta Lilili Y retirate a poco Con la maguearna No sé si es el mejor cambio que he hecho, ¿eh? Probablemente no Maguearna, tío de qué tipo es maguearna este hombre buscadlo, buscadlo que me lo sé yo también buscadlo porque me lo sé joder es que a mí estos pokémons ya se... tonto de los hadas, tío a mí se me escapan estos tipos ya a mí aparte de la quinta generación y a la quinta ya, en la quinta no sé nada cara de susto, me hace pues me ha pegado ahí aquí en el pecho, ¿sabes? me ha dado aquí en el pecho me ha dado aquí en el pecho, me ha dicho es algo, es algo suficiente, suficiente me ha dicho, madre mía la virgen ¿qué te saco yo contra ese bicho? pues si no lo sabes tú, amigo ¿qué te saco? no, no te sé nada ¿no sabes qué sacar o qué? no sé, no sé ¿contra un maguearna? yo tampoco sé qué ataques venga, venga pero venga ya, tiene un Arceus, tío ay, no sé qué hacer ah, claro listo ahí voy claro que eres acero es verdad no sabía sos de tipo acero pero tú pero estoy siendo más rápido que yo es que es increíble maguearna si es que te ha hecho cara a susto eso te baja la velocidad ¿ves? no ha sido tanta tontería ¿eh? ¿qué te parece? ¿qué te parece? broodón mira que pequeño Ese corrupto sabes que es mío, ¿no? Es posible No sé Voy a hacer eso ¿Qué te hago, tío? No te puedo hacer nada Voy a hacer eso a ver si A ver si, ¿sabes? A ver si cuela Si cuela, cuela y si no me da pena Buah, es que no te puedo hacer nada ¡Ostras! Tierra privada se pula, ¿eh? A semejante coñeja me ha soltado, ¿eh? Me vale Lo compro Seguimos, seguimos, seguimos con lo mismo Ataquantes, por lo tanto, deberían morir ¿O te vas a quedar a 12 PC? No, creo que es un PS, creo 12 PC 12 PSs y el cielo del abismo acaba matando A ver si es Zeus Bueno, pues nada Tú venga ya, tío, me estás contando ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Bueno Paso Pues nada Yo tengo un muñequito de Palkia, tío Continúen Continuamos Esto es un non-stop, no party No fly Don't stop Leave Te ha quitado poco, ¿eh? ¿Has dado cuenta? Una poca solo Una poqueta Porque claro, ese Palkia es agua Al fin y al cabo Sí que verá que es dragón Water, my friend Be water, my friend Sí que verá que es dragón Pero al ser yo, eléctrico Y tener esta, pa' favor He pegado unas collejas Que no quiero dos Venga A ver, pues top Vivo haber sabido Y me dejaba al... Al grubo Ataque rápido Ataque rápido ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡PARALIZATE! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está paralizado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga ya! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Qué asco! ¡Eso es! ¡De verdad, eh! ¡Ven! ¡PARALIZATE! ¡DAMOS! ¡Eso retrocedió! ¿Pero esto qué es? ¡No, te ha hecho trujón, eh! ¿Pero supone que retrocedió? Pues no, eh No ha retrocedido ¡Venga ya! ¡Vamooos! ¡Necrozmat! ¡He perdido! ¡Ahí va, Articuno! ¿Pero qué pone retrocedió? ¿Qué ha pasado? Tengo viento afín Que no hace nada Granito Que no hace nada Reflejo Que no hace nada Y nieblina Que tampoco hace nada ¿Neblina? ¿Qué me quieres? Confundir ahí Pura cumbia Retrocedió ¿Pero qué retrocedió? ¿El qué? ¿Por qué pone que retrocedió todo el rato? ¿Quién ha retrocedido? Que yo me entere ¡Que yo me entere! ¡Que yo me entere! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así que chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Bahoo! ¡Adiós! ¡Bahoo! Y es ¡Bahoo! ¡Bahoo!